Música Nosotros decidimos este año empezar a trabajar el acuerdo escolar de convivencia en base al acuerdo que ya estaba desde el año pasado haciendo participar tanto a los alumnos, docentes y padres también así que realizamos una serie de actividades, es decir, de ítems tanto para que se trabajen los docentes dentro del aula con los chicos y luego hicimos una reunión de papás en los que ellos también participaron es decir, aportaron para este acuerdo escolar de convivencia Reunimos todo el material, docentes, alumnos y padres y ahí estamos en esa reactualización del acuerdo Soy docente, les doy formación ética y en mi hora lo que hacíamos es leer al acuerdo parte por parte y en cada ítem donde los chicos querían, digamos, si tenían alguna duda lo debatíamos, lo hablábamos si estábamos de acuerdo lo poníamos y si no manifestábamos el porqué y también presentamos propuestas y bueno, fue muy democrático decir todos los grupos participaron sí, debatimos entre todos y bueno, también aportamos ideas o algunos cambios cosas que faltaban en el aula, cosas para arreglar también el tema de taller, también algunas quejas o dudas que teníamos que planteamos, que queremos ver ahora como seguimos con esos temas propusimos también que para, por ejemplo, para taller que se exige un uniforme que, para las mujeres, que sea el número de los, que los chicos que no sea diferente que cada habla tenga su tacho de basura para que se mantenga limpia y que en taller haya más control con respecto a los profesores que fuman eso dentro de un montón, digamos, de otras propuestas y de otras cuestiones que los chicos decidieron, digamos, empezar a que posiblemente, en realidad, se puedan cambiar o modificar al término de la reunión de los padres al término de los aportes que hicieron los chicos junto con los docentes que nos queda a nosotros algo muy positivo y realmente que luego de la reactualización del nuevo acuerdo escolar de convivencia de esta escuela que no quede solamente como un texto formulado con diferentes aportes sino justamente que se pueda hacer un seguimiento en base a todo lo que es el consejo constructivo eso como finalización de toda la propuesta a partir de ahí, también empezar a trabajar sobre diferentes proyectos Este año, con el trabajo que hizo la asesoría pedagógica se juntaron padres desde primer año a séptimo año a la tarde estuvimos trabajando aproximadamente en seis aulas, cinco aulas por división y aquellos padres que también que tienen dos o tres chicos acá optaban en qué aula reunirse y realmente fue para mí una experiencia muy buena porque yo nunca la había llevado a cabo junto con Cintia donde realmente sacamos cosas muy concretas muchas dudas de los padres y a su vez quiero reiterar que el año pasado con un docente se está trabajando en el centro estudiante acá en la escuela que realmente eso es muy beneficioso para la escuela es algo productivo y bueno, lo único que quiero es hacer el comentario de que siempre acuerdo escolar de convivencia está en la libreta de todos los alumnos que es donde los padres la pueden leer siempre cuando se hace la recepción de los alumnos a principio de año de los chicos de primer año se le lee el acuerdo escolar de convivencia a pesar de que se vuelve a reactualizar como bien lo dijo Cintia y bueno, sinceramente siempre necesitamos el compromiso de los alumnos que nosotros y yo siempre digo que nosotros somos la razón de ser de ellos en toda la escuela y que bueno, que la palabra de ellos tiene que ser muy importante para todo lo que sea en beneficio del bien institucional así que bueno, todo lo que digan ellos más lo que dicen los docentes más la apuesta en común también de la parte directiva tener un buen acuerdo escolar de convivencia sobre todo para el respeto que nos debemos entre todos y los derechos y obligaciones que tenemos que cumplir cada una de las partes de los actores acá en cada institución también hay un paso a nosotros que nos está faltando que lo estamos organizando es decidimos una vez que el acuerdo escolar esté totalmente concluido volver a citar a los papás a una reunión y hacerles conocer justamente el nuevo acuerdo escolar de convivencia ya que ellos participaron y que fue algo muy productivo que ellos estén al alcance y que sepan exactamente qué es lo que está en este acuerdo la experiencia fue muy linda porque participamos todos y bueno, lo lindo es que ellos digamos se sienten, forman parte de algo con esto es decir, no solo vienen a la escuela a estudiar sino decir, bueno, con esto puedo aportar puedo cambiar, es mi opinión digamos lo que es macro llevarlo a lo micro en su realidad, a lo diario convivencia bastante bien hasta ahora no hay conflictos ni nada de eso también podemos debatir, se puede hablar tranquilo no hay peleas ni nada de eso podemos aportar nuestras opiniones y cada uno dice lo que piensa si está de acuerdo o no